muy buenas tardes amigos que nos sintonizan en el canal informa 24 de su buen amigo charly sean bienvenidos a esta transmisión hoy 24 de octubre del 2024 ahora si le llegó su hora la jueza pepa pic enfrentará la justicia así como ustedes escuchan después de tanto buscarle ruido al chicharrón pues lo termina encontrando hoy la propia ernestina godoy la asesora jurídica del gobierno federal lo acaba de anunciar si miren ustedes tómala la misma ernestina godoy señaló que la suspensión de nancy juárez es violatoria y carece de validez jurídica a lo que miren ustedes ernestina godoy pide al consejo de la judicatura federal iniciar procedimiento contra nancy juárez esto ya es un hecho y podría meterse pues en serios problemas que incluso la pueden llevar hasta la cárcel y es que como bien mencionan acá habemos procedimiento en contra de la jueza nancy juárez la consejera jurídica de presidencia lo pidió debido a que su orden para eliminar el del diario oficial de la reforma judicial pues no tiene validez jurídica y aquí está el documento que implementa la misma asesora jurídica ernestina godoy para pedir ya de manera formal las sanciones pertinentes contra la propia jueza nancy juárez de veracruz porque lo que hizo es un delito y de hecho aquí está la información miren ustedes la consejera jurídica del ejecutivo federal ernestina godoy ramos solicitó formalmente a la suprema corte de justicia de la nación que inicie un procedimiento contra la jueza federal nancy juárez por haber suspendido la publicación de la reforma al poder judicial en el diario oficial de la federación aparte de esto según un documento revelado por la periodista su seno bresti la consejería jurídica argumenta que la resolución de la jueza carece de validez jurídica y recalca que el poder judicial de la federación no tiene la facultad para cuestionar ni anular un proceso de reforma constitucional habíamos estado repitiendo en varias transmisiones que ellos solitos han estado quedando en evidencia con sus chilladeras que hacen en los medios chayoteros sobre todo en el programa de radio fórmula con ciro con la chayucena etcétera y sobre todo toman entrevistas que hizo con la chayucena oresti la misma jueza nancy juárez donde ella misma con sus dichos pues queda en evidencia y exhibida y lo han tomado como prueba para los procesos judiciales que van a emprender en su contra dice aquí la solicitud fue presentada mediante un oficio dirigido a la ministra presidenta de la suprema corte justicia de la nación y del consejo de la judicatura federal norma lucía piña hernández porque pues es la presidenta de la suprema corte y también de la propia judicatura es la misma en el escrito la misma ernestina godoy destaca que no existe ninguna disposición constitucional o legal que otorga al poder judicial la facultad para interferir en el trabajo del órgano revisor de la constitución entidad responsable de aprobar y modificar la carta magna y en la misma ernestina godoy pide al consejo de la judicatura federal proceder contra nancy juárez el conflicto se desató cuando la jueza juárez ordenó suspender la publicación de la reforma promovida por el ejecutivo la cual propone cambios profundos en el sistema judicial como la reorganización del proceso de selección de jueces y magistrados la consejera jurídica calificó esta medida como una flagrante extralimitación de las competencias de la jueza y acuérdense que eso eso mismo también lo dijo y lo señaló la presidenta claudia sheinbaum en las mañaneras acusándola de asumir indebidamente funciones exclusivas del constituyente permanente quien asimismo el cual tiene la soberanía para revisar las reformas constitucionales en el oficio advierte que la actuación de la jueza violenta las facultades del constituyente permanente y podría sentar un precedente peligroso al permitir que jueces de distrito interfieran en procesos legislativos y constitucionales los cuales son competencia exclusiva del congreso y de las legislaturas estatales que otras solicitudes hizo la consejera jurídica norma piña la consejera jurídica instó a la suprema corte de justicia de la nación y al consejo de la judicatura federal a tomar medidas para evitar que jueces suspendan la aplicación de reformas constitucionales en el futuro en particular solicita a la ministra norma piña a que implemente acciones necesarias para que jueces y otros funcionarios judiciales se abstengan de emitir resoluciones que que suspendan la aplicación de reformas constitucionales y además pidió que se active el sistema de responsabilidades de los servidores públicos del poder judicial para investigar si la jueza juárez incurrió en alguna falta administrativa pensó que estaban jugando y repito hoy 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 la jueza nancy juárez está recibiendo ahora sí lo que merece enfrentará la justicia le llegó su hora y van a ver sanciones que inclusive podrían llevarla a pisar la cárcel en una entrevista que tiene con la misma de la micha la jueza nancy juárez visualiza su derrota al verse ignorada por la presidenta y es que no tenía por qué tomarla en cuenta por lo mismo que acabamos de señalar ahorita que señala la asesora jurídica ernestina godoy no tiene procedencia y aparte está violando sus funciones al entrometerse en cuestiones que no le competen a una juez de distrito como lo es nancy juárez y pues vean lo que dices desde que le preocupa la situación que se pueda venir sobre ella lo correcto y lo que tendría que acontecer es que en un principio pues la autoridad responsable que es la presidenta cumpla con las resoluciones judiciales el mensaje que manda es verdaderamente alarmante en cuanto a que refiere que no va a acatar una resolución judicial y partiendo de eso creo que el estado de derecho se ha roto por completo porque pues si ese mensaje nos manda la presidenta entonces cualquiera podría cumplir o no una ley dependiendo si si quisiera no te pongo un ejemplo claro a alguien que tiene obligación de pagar por un delito pues válidamente bajo ese argumento podría decir pues yo no cumplo ninguna condena porque el juez no está facultado no y siendo así estamos en presencia de una anarquía en donde pues ya no se cumplen las leyes y eso es gravísimo adela ahora ya han habido casos de intención de juicio político contra algunos jueces que ha pasado contigo desde que tú emitiste esta sentencia de suspensión esta orden de suspensión nancy mira yo no tengo noticia oficial adela de que se ha interpuesto ese juicio en mi contra sin embargo yo tengo conocimiento solamente por los medios que lo han hecho saber si es así bueno pues estaré atenta al momento en que me deban de notificar legalmente y bueno pues ya tendré la oportunidad de defensa espero que así sea porque bueno este estado mexicano debe de guardar y cumplir con todas esas leyes no y entre ellas el procedimiento debe ser respetado pues ahora sí se ve que le puede preocupar y se emplearé mi defensa espero que se pueda pues su defensa la va a emplear el problema es que no tiene la razón y lo que dice de que la presidenta no acata lo han dicho en todos los medios ayoteros pero quien realmente está rompiendo el estado de derecho no es la presidenta son los mismos jueces al desobedecer la propia constitución la presidenta no desacata ninguna orden simplemente no puede acatar una orden que no procede que simplemente es nula que simplemente ni siquiera deberían de emitirla por eso se ha hecho caso omiso a las órdenes de estos jueces corruptos que ellos si deberían de obedecer la constitución y acatar que la reforma al poder judicial ya es una ley pues ahí está miren ahora si le llegó su hora a la jueza pepa pi pues va a enfrentar la justicia y ernestina godoy va hasta donde tope y ya mandó el comunicado y el documento tanto a la judicatura federal como al propio poder judicial para iniciar los procedimientos legales en contra de esta jueza que se atrevió a amenazar a la presidenta shimbo y pues bueno amigos muchas gracias por acompañarnos en este corte informativo si les gustó esta información pues no se vayan sin antes darle like a este vídeo igual manera los invitamos a que nos sigan apoyando en el canal y también los invitamos a los canales alternativos juntos hacemos historia junto le damos voz al pueblo e informa 24 gracias a todos ustedes por acompañarnos y a los que posteriormente pues vean esta repetición suscríbanse a los canales compartan los vídeos y nos vemos hasta la próxima muy buenas tardes